Venga, aquí sigo el mochín, voy a hacer un proyecto de postura, voy a hacer postura, no sé, ¿qué postura haga? ¿Cómo? No, eso está feo. Venga, voy a poner P1 y P2, ya está. P2 suena regular, pero es lo que hay. Os voy a pedir permiso para la cámara, la postura aún no es así, para que los dedos no los pille. ¿Qué es? Pide. Entonces mantén pulsado para grabar, vente aquí y graba. Pues si no, no puedo hacer las dos cosas a la vez. Venga, dale, dale, no, no, dale aquí, dale aquí, dale aquí. Venga, ya, pero tanto no, ya está, para. Ahora, la otra postura, P2, ¿qué ponemos de otra postura? A ver. ¿Esto es postura de qué? Pero ahí no, enfadado. Ahí no, enfadado, venga. Aquí, aquí. Pille a la mavera. Venga, dale. Tengo que cambiar un poco. Dale, dale, más. Cambia un poco para que tenga más modelo. Venga, ya. Cuanto más imágenes tenga, mejor. Tampoco demasiado. Prepara el modelo. Ahora está aprendiendo a distinguir una postura de la otra. Pero ahora solo aprende las líneas. Con lo cual debería aprender bastante rápido. Debería. Que lo tenéis que cambiar. Que lo tenéis que cambiar. Ya ha terminado. No lo voy a exportar, pero, por favor, enchúfalo. Me va a reconocer, ¿vale? Ahora estoy bien, mirad. Pero es que Pedro reconoce que hace cualquier cosa. La otra era así, ¿no? ¿Veis cómo cambia? Mirad. Pero puede reconocer, por ejemplo, una máquina si alguien levanta las manos. Si tú estás hablando con alguien y te levanta las manos, ¿qué va a hacer? Entonces, si tú tienes un robo y a un robo tú le levantas las manos, te va a hacer... ¿Qué va a hacer? A... Yo es que es la violencia, pero... O... Detectar. Vamos a hacer algo más positivo. Detectar. Si un jugador de baloncesto está defendiendo bien. Un jugador de baloncesto no defiende con las manos atrás. Tiene que tener las manos. Así. ¿Vale? Bueno, así no. Me explico. Tenía que irme más lejos para ver la postura bien. Pero esa es la idea. ¿Ok? Quiero ver...